Ay Magali, ¿por qué guardas ese ampay de Loco Vargas? Pero ¿por qué lo voy a guardar? A Loco Vargas solo se le ampaya últimamente y ya no es ampay, con Blanca su mujer. Con la que pese a todos los ires y venires y avatares de su vida sentimental, ellos siguen juntos. Lo que pasa que lo curioso de este ampay, porque bueno, es en una discoteca, es lo cariñoso y erótico que se pone con su mujer. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita, una mordidita. Los años pasan y esta parejita, pese a los inconvenientes, se muestra mucho más enamorada. Blanca Rodríguez y Juan Manuel Vargas no solo lucen su amor en las redes sociales, ahora lo hacen en saliditas de fin de semana a las discos de moda. En la madrugada del último sábado, Blanca y el Loco se fueron a toñar a una disco en Chacarilla. La pareja era la sensación en el local y todos querían una fotito con ellos. Y a Blanca le daba la lora, conversando con una amiga, hablándose al oído. Mientras tanto el Loco continuaba la juerga con sus amigotes, pero eso sí, sin separarse de su mujer. El exfutbolista, en un momento del tono, él se encuentra sentado, mientras Blanca conversa con unas amigas. Ella le da la espalda, nos parece, o le dio una mordida. Como buen jugador, Juan Manuel le mete al dancing y se bailó una salsita con Blanca. El exjugador Crema toma por la cintura a su mujer, sonríe con ella, la besa, la abraza, le da una vueltita, y no le quita la mirada de encima, sellando el momento con un tremendo chape. Este video le sirvió a Blanca para saludar al Loco por el Día del Padre, con un mensaje muy especial. Hay que ser felices, no perfectos. Feliz Día del Papacito. Te amo, Juan Manuel. El verlos bailar no es nada nuevo para la parejita. Ahora, ellos constantemente publican videos bailando su ritmo favorito, la salsa. Lo cierto es que Blanca y el Loco Vargas crían juntos a sus cinco hijos, y su amor parece estar cada vez más vivo, o al menos es lo que se puede ver. ¡Suscríbete al canal!